Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro especial de Econegocios. Hoy me meto de lleno 100% en el mundo de las bebidas y arranco, arranco con los energizantes. A ver, si yo te digo que me digas 3, 4 marcas de bebidas energizantes, seguramente me vas a decir Speed, Monster, Red Bull, ¿verdad? Pero bueno, hay otro jugador que se mete en esta batalla, que es Rockstar, la marca que pertenece al grupo PepsiCo. Ojo, que si PepsiCo se mete de lleno en la batalla de los energizantes es porque hay mucho camino por recorrer. Muy buena la idea de PepsiCo de meterse con esta nueva bebida. Ellos son líderes con las bebidas isotónicas en Gatorade, son fuertes con Pepsi en el mundo de las gaseosas y ahora se meten en el mundo de los energizantes. Pero muy buena la idea porque ellos van por una comunicación diferente. A diferencia de la competencia, ellos dicen vamos por los laburantes, vamos por la gente que necesita recuperar energías después de tanto tiempo de laburo. Bueno, ahí es como ellos lanzan Rockstar y encima le dan un valor agregado que es a un costo mucho más accesible que las otras marcas. Bueno, Rockstar se mete de lleno en la batalla de los energizantes. PepsiCo está decidido a copar el mercado y lo vuelvo a decir. Ojo, 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 que si PepsiCo se mete de lleno en este tema es porque debe haber todavía mucho, mucho, mucho por explotar. Bueno, después veremos a ver cómo responde la competencia. Y ahora es el momento de meterme en los vinos. Y mirá, Fabré Montmagou. Seguramente es una etiqueta que viste en supermercados, en restaurantes, en vinotecas. Bueno, ahora te voy a contar un poquito la historia de Fabré. Primero contarte que Herve Fabré es el responsable, es el dueño, es el fundador de esta bodega que junto con su esposa vinieron de Burdeos, de Francia en el 90 con el fin de crear una bodega boutique y de explotar lo que hasta entonces nadie conocía que era la uva Malbec. Ellos fueron uno de los primeros en explotar la uva Malbec y que se convierte en lo que es hoy, la uva nacional. A ver, ¿qué tiene de bueno este Malbec que te voy a contar ahora? ¿Qué tiene de bueno lo de Herve Fabré? Que a diferencia de otras bodegas lo que hizo fue comprar un viñedo con cepas de Malbec viejas, sembradas en 1900. Porque ellos creían, ellos pensaban y estaban seguros que esa uva iba a tener un rendimiento, un sabor diferente a las tradicionales. No se equivocaron, por eso lo que generaron fue un vino de alta gama. Un Malbec de alta gama que ya tiene 30 años y que no solo se vende en Argentina que si no también se exporta. Te repito, Herve Fabré fue el fundador de esta bodega y con el correr de los tiempos fueron generando muchas etiquetas hasta su último lanzamiento que es el Rosé. El Malbec Rosé 2020 donde, bueno, también es un vino fresco donde ellos dicen también este es un vino para, bueno, joven, para los jóvenes justamente y para que pueda disfrutarlo todo el mundo. Es la evolución de Fabré, del vino Malbec, de ese vino boutique, de ese vino que nació allá por el 90 hasta el vino Malbec Rosé que nació en el 2020. Y se termina otro especial de con negocios. Como te dije, 100% bebidas. ¿Sí? Me retiro, me retiro con dos bebidas listas para tomar. ¿Quién no se tomó alguna vez un ron Bacardi, no? Bacardi o Bacardi, como lo llames. Seguramente en el bar, en el boliche, alguna cita, alguna vez te has tomado un ron Bacardi. Bueno, pertenece al Grupo Cepas y el Grupo Cepas fue una de las empresas o la primera empresa pionera en las bebidas Ready to Drink. Y cuando te nombro a marcas como Pronto, como Dr. Lemon, seguramente ya empezarás a recordar un poquito. Bueno, siguen innovando con sus etiquetas, con sus marcas de bebidas y ahora es el turno de Bacardi. Y acaban de lanzar, bueno, mirá lo que acaban de lanzar, ¿eh? Dos nuevas bebidas de ron Bacardi listas para tomar Ready to Drink, ¿eh? Tengo acá el famoso lemon con menta y el famoso ron con cola, ¿no? Bueno, contarte cómo las empresas también se adaptan a los cambios. Saben que hoy el mundo de las latas está evolucionando bastante y si bien Cepas fue uno de los pioneros, no quiere quedarse atrás y, bueno, lanzan estas nuevas latitas. Por eso yo la voy a abrir en este momento para que veas. Impresionante, mirá el color que tiene. El famoso Ready to Drink. Bueno, acá la agitamos un poquito, pero ahora la vamos a estar probando. Impecable. Bueno, esto es el ron con cola que tomabas en los boliches que te preparara el barman. Bueno, ahora está lista para tomar. Bacardi acaba de innovar. El grupo Cepas innova y, bueno, acá tenés la bebida, el ron con cola, lista para tomar desde tu casa sin la necesidad de ir a un boliche. Bueno, se termina otro especial de con negocios y yo me retiro con estilo, brindando por vos, con un famoso, con el clásico, con el histórico, ron con cola de bacardía.